¡Autismo! ¡Tu hijo es un genio! ¡Musate era un genio! Estaba repitiendo la misma melodía ¡A dos manos! Tu hijo podría llegar a ser el mejor músico que ha dado la humanidad en los últimos dos siglos Invítale una limonada, Samuel Trae, abuelo ¿Tengo abuelitos? Sí, mi hijo, uno Tlatso me preguntó por su abuelo Vine para que lo conociera Ya lo conoció Ya nos vamos ¿Tocas algún instrumento? Más o menos ¿Qué tocas? ¡La puerta! ¡RICARDO! ¡RICARDO! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que tu hermanito se quiere trajar a tu esposa ¡Eso pasa! ¿Es cierto eso? Bueno, Sammy Nosotros solo estábamos... ¡Claro que te me largas con tu tla... Tlaxcullo como se llame eso! ¡Se llama Tlaxcullo, imbécil! Queremos que Tlaxcullo participe en el torneo de piano Vaya, ¿por qué se cambió? Un asunto familiar ¿A quién viene a desearte suerte? ¡Eres un maldito cobarde! ¡No toques a mi marido, maldita zorrara esbalosa! ¡Y tú no te atrevas a...! ¡No te atrevas a hablar de ese marido, bendiga! ¡Chichis de plástico! ¡Vaya, que se me costaron demasiado caras! ¡Bum! ¡Con ustedes, el buen... ¡Wiii! ¿Aceptas por esposo a Ricardo? ¡Te tengan esa boda! ¡Esa mujer no ama a este hombre! ¡Muy bien, manda! ¡Hagamos retumbar esta escuela! ¡Sí! 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 ¡Woo! ¡Sí!